Una guerra civil es destrucción. Es una lucha entre iguales. Entre hermanos, amigos, vecinos, compañeros. Aquello fue de locos. Unos ganaron, sí. Aunque con los años nos dimos cuenta que todos habíamos perdido. La herida que se hizo fue grande, demasiado grande. Las balas llegaron a las ciudades y con ellas el hambre y la desesperación. Muchos hombres que odiaban la violencia tuvieron que irse al frente. Pero es que ¿acaso tenían elección? Te dije que hoy elegía yo. Escucharte hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales como el de Mario Baquerizo y el de Alaska. Prueba Audible tres meses gratis solo en audible.ocio.news Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Wish. Muy buenos días. Hoy es viernes 3 de diciembre de 2021. Son las 12 y 2 minutos. Las 11 y 2 minutos de las Islas Canarias. Estás escuchando el boletín de tráfico de Oceano Radio que además lo puedes ver en YouNow, en Twitch y en Trovo. Yo soy Lorenzo Sastre y me podéis seguir, me podéis acompañar, quiero decir, en este viaje virtual para conocer la situación del tráfico en vivo con la colaboración de Waze. Empezamos nuestro viaje como siempre por Cataluña donde en general la circulación se encuentra fluida. Nos acercamos a la provincia de Barcelona donde podemos ver que la circulación se encuentra bastante fluida. Un poquito de tráfico ligero, moderado en la B10 y varios accidentes. Empezamos por la AP7 cerca de Baramar donde podemos ver que hace 46 minutos ha sido reportado un accidente por Ruscus Curruscus y en estos momentos no está reportando retenciones de tráfico. En la AP7 también, pero en este caso cerca de Osmondios ha sido reportado hace 13 minutos un accidente que está reportando no solo retenciones de tráfico, sino que también unas retenciones inusuales en la AP7 entre Vila Franca del Panares y la Torre de Yeguer. En este caso son 23 minutos para hacer 3,6 kilómetros, lo que supone 21 minutos de retraso. La buena noticia es que está mejorando. También tenemos otro accidente en este caso en la C31 cerca de Badalona. Ha sido reportado hace 8 minutos por Neocats y no está reportando retenciones en estos momentos. Nos vamos ahora hacia el norte, a la provincia de Girona que se encuentra con circulación fluida. Algún pequeño punto de tráfico moderado, pero sin importancia también. Tenemos circulación fluida en Lleida y nos vamos ahora al sur, a la provincia de Tarragona. Con circulación fluida y un accidente en la A7 a la altura de Tarragona, cerca de las Gavarras, donde podemos ver que hace 59 minutos ha sido reportado este accidente que no está reportando retenciones de tráfico. Nos vamos hasta el interior de la ciudad de Barcelona. Circulación fluida en general en la ciudad de Barcelona con algunos puntos de tráfico moderado, denso, habitual a esta hora de la mañana en la Ciudad Condal. Así que es momento de irnos hasta la Comunitat Valenciana, donde podemos ver que encontramos circulación fluida en general con los accesos a la ciudad de Valencia también fluidos. Tenemos un accidente en la A7 cerca de Paterna, reportado hace 24 minutos por Becoming. Este accidente no está reportando tráfico. Sí que tenemos tráfico inusual en la Nacional, 332, entre Fabra y Tabernes de Baildinga. Donde podemos ver que se está tardando 12 minutos para hacer 3,6 kilómetros, supone 10 minutos de retraso y está empeorando. Además tenemos ya también las típicas retenciones en la V30 entre Valencia y Cuart de Publet de tráfico moderado. Nos vamos ahora a la región de Murcia con circulación fluida en general, algún pequeño punto de tráfico moderado. Y en Andalucía circulación fluida con los accesos a Sevilla fluidos. También tenemos circulación fluida en Extremadura con algunos puntos de tráfico ligero. En Castilla, La Mancha y en Aragón también cuentan con circulación fluida con los accesos a Zaragoza fluidos. Circulación fluida en Navarra y en La Rioja. Y nos vamos ahora a la capital del país, a la Comunidad de Madrid. Donde podemos ver que la circulación se encuentra bastante fluida con un accidente en la M45 cerca del polígono industrial Prado-Vera. Este accidente ha sido reportado hace 29 minutos por varios usuarios de la aplicación Waze y está teniendo tráfico denso en estos momentos. También podemos encontrar un poquito de tráfico moderado en la M30, en la zona sur, entre la A3 y la A4. Sin mucha importancia. No se adentramos en la ciudad de Madrid. Podemos observar como la circulación se encuentra ligera con puntos de tráfico moderado denso. Lo habitual a esta hora de la mañana en la capital del país. Eso sí, tenemos tráfico inusual. En la cuesta de San Vicente, en Madrid, tráfico denso, 15 minutos para hacer 600 metros, lo que supone 13 minutos de retraso. Está mejorando en este punto. Y en la calle Eduardo Torroja, en Leganés. Tráfico denso, 13 minutos para hacer 3,9 kilómetros, que supone 11 minutos de retraso. Momento para irnos hasta Castilla y León con circulación fluida. Y en el norte, Galicia y Asturias presentan circulación fluida. Cantabria y el País Vasco también cuentan con circulación fluida. Y un accidente en la GI 20, cerca de Donostia, San Sebastián, donde podemos ver que ha sido reportado hace 20 minutos y no está reportando retenciones de tráfico. Circulación fluida también en las Islas Baleares, con algún pequeño punto de tráfico denso, pero sin importancia. Y en las Islas Canarias también cuentan con circulación fluida. Circulación fluida también en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Actualizamos esta información a las 4 de la tarde aquí en Ocinio Radio, FM Onda Media y Online. Feliz día. Ahora toca el ponte al día. Entró en esa habitación. Registró sus papeles personales con la esperanza de encontrar una pista relativa. Se concentró toda la tarde en una serie de abstrusos experimentos químicos que suponían un gran calentamiento de retortas y destilaciones. Se podía oír el ruido de sus 68 tubos de ensayo chocando entre sí, lo que me indicaba que seguía enfrascado en su experimento. Lo encontré. Escuchar te hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcast originales. Como Sherlock Holmes, narrado por José Coronado. Prueba Audible 3 meses gratis solo en audible.ocio.news Y hasta aquí la información del tráfico con la colaboración de Waze. Gracias. Gracias.